bienvenido al huerto hoy vamos a hablar de la fresa vemos aquí nuestra plantita de fresa que días atrás se le había mostrado y estaban pequeñitas y observen el crecimiento que han dado como pueden ver miren el crecimiento que han dado y esto es por motivo a la materia orgánica como le dije las fresas las plantas de fresa son exigentes con la materia orgánica ya nuestra planta de fresa ha comenzado a darnos estolones los estolones son estos cordoncito que vemos aquí que en par de días nos van a dar otra plantita de fresa ellas se reproducen por estolones se reproducen por semillas que salen de la de la fruta y también las plantas se reproducen por estolones una reproducción sexual y asexual como podemos ver está también que está aquí miren no se está dando otro estolón ya ahí comienza nuestra reproducción por estolón ya esto no va a dar otra plantita de fresa que podemos luego podemos trasladarla a otro envase bien para que nuestra planta de fresa produzca estolones rápido a corto tiempo para seguir reproduciendo nuestra planta es bueno agregarle potasio nitrógeno y calcio como podemos ver aquí vemos esto blanco que está aquí esta es una liga de ceniza con cáscara de huevo molida y el estiércol de caballo nos proporciona el nitrógeno esta planta de fresa tiene alrededor de tres meses más o menos y ya miren año y observen el estolón el estolón que va a darnos otra plantita de fresa esto lo vamos a dejar ahí y luego vamos a enseñarle ver cómo ha crecido el estolón y de qué tamaño estará nuestra plantita de fresa que vamos a tener con el estolón como podemos ver por aquí vamos a ver si se ve bien esta plantita de fresa tiene tres coronas si podemos observar ahí tiene tres coronas eso es algo normal hay plantitas que pueden tener dos o tres coronas ellas se dividen también podemos hacer otras reproducciones sacar esa planta de fresa y dividir cada una de esas coronas y sembrarla en envases diferentes y vamos a tener tres plantas también podemos hacer eso como vemos aquí esta solamente tiene una sola una sola corona esta también tiene una sola corona como podemos ver y observen esta otra pequeña que está aquí también tiene una sola corona esta fue la que es la que tiene tres coronas otra cosa cuando vayamos a trasplantar planta de fresa recuerden de mantener la corona de la planta de la fresa sobre la superficie de la tierra no podemos tapar la corona de la fresa porque entonces nuestra planta se cubre debemos de mantener la corona sobre la superficie de la tierra también hay personas que dicen que la fresa se debe empodar ok podemos solamente las hojas que estén enfermas o que estén secas solamente recuerden que mientras mientras más hojas tenga la planta más fuerza va a tener no pueden hojas que estén verdes y que estén sanas solamente las hojas que estén enfermas o que estén secas también los estolones si queremos que nuestra planta de fresa reproduzca otra planta le dejamos los estolones pero si queremos que nuestra planta hacia adelante para que dé fruta debemos de eliminar los estolones para que la planta obtenga fuerza para que dé frutos pero en este caso yo quiero seguir reproduciendo planta de fresa voy a dejarle los estolones ahí y luego cuando ya yo tenga varias plantas entonces me voy a concentrar en que la planta dé frutos cualquier pregunta me lo dejan en los comentarios es todo por hoy suscríbete a mi canal dale a me gusta comparte para seguir creciendo y hasta un próximo vídeo suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal